Música Luego de dos ediciones postergadas por la pandemia, la Iglesia de Montevideo se reúne para celebrar la solemnidad de Corpus Christi, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy acompañamos a Jesús resucitado y festejamos su encuentro en la Eucaristía, su presencia real en el pan de vida que alimenta nuestra fe y nos invita a anunciar el Evangelio. Música ¿Cómo lo viviste? Con enorme alegría, también con mucha gratitud a tanta gente que trabajó muchísimo para que esto fuera realidad. Bueno, y a la gente que respondió a pesar del frío, mucha gente ha venido, así que muy contento, feliz de esta fiesta. Primero que tengo para decir es un gracias enorme a todo el equipo, liderado por Estercita y por tantos laicos, comprometidos, adultos y jóvenes, que hacen posible que salgan estas grandes fiestas, ¿no? Este, al padre Pablo Coimbra, que fue el que estuvo detrás de todo esto, la verdad que algo impresionante. Y bueno, a pesar del frío, a pesar del tiempo y a pesar de que ahí el carro nos fue una mala pasada, este, bueno, la verdad que los chicos y los servidores se pusieron al hombro todo y fue una bendición. Es muy emocionante hacer estas calles caminando, acompañada del Señor, da una paz enorme y sentir que tenemos muchas personas pensando igual que nosotros y creyendo tanto como nosotros. Es bueno volver a las calles, es bueno volver a manifestar nuestro amor a Dios. Yo hace tres meses que estoy viviendo en Montevideo, así que muy contento y la verdad que sí, muy emocionado también, muy emocionado. No sé, la mirada de la gente al dar la comunión, la devoción, la devoción al paso del Santísimo y de la procesión que le acompañaba, los chiquilines, acompañando con muy buen humor el paso de Jesús sacramentado y de la iglesia, ¿no? Esta expresión de iglesia de todos, así que me emocioné mucho en un momento y estoy muy contento, muy contenta. ¿Qué sentís que hizo Cristo por ti en tu vida? Bueno, tú no lo vas a creer, yo tengo 60 años y si bien me confirmé recién en el 2018, entonces Cristo está iluminando mi vida en sus primeros pasos, mucho, mucho. Mi espiritualidad crece a pasos agigantados. ¿Cómo podrías explicarle a las personas que nos acompañaron hoy la importancia de festejar Corpus Christi en nuestros días? Bueno, estamos en una sociedad muy secularizada, entonces manifestar públicamente la fe es un hecho que tenemos que destacar y que vivir y que ojalá nos impulse a proclamar a Jesucristo en todas partes donde estemos. Gracias por ver el video.